¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos una semana más a la construcción del crucero en los Sims 3. Bueno, el otro día, en la semana pasada, el próximo, el pasado martes, hicimos lo que era las siguientes partes del barco, que hicimos la tienda, ¿vale? Que algunos me dijisteis que esto podía quedar ahí bien donde estaba, así que, bueno, pues lo he sustituido y lo he vuelto a colocar. Y también hicimos lo que era el locutorio, o bueno, la zona de ciber, del cibercafé del barco. Muchos me decís que ponga lavanderías, que ponga muchas cosas que de verdad no hacen falta, porque una lavandería que, si vas de vacaciones, sí, es verdad que los barcos tienen lavandería, pero es una tontería ponerlo porque no va a tener una utilidad, el barco va a pesar más, no que el barco vaya a pesar, sino que el archivo va a pesar más porque hay más objetos. Y bueno, pues, cositas que no son necesarias, la verdad, no las voy a poner. Que podría poner de todo en el barco, porque la verdad que puedo poner de todo, desde un teatro hasta un cine a lo que quiera puedo ponerle, pero es una tontería, chicos, de verdad os lo digo. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que es la guardería y también nos vamos a centrar en lo que es los baños turcos, o bueno, la zona de relaxing, que va a ser esta de aquí, ¿vale? Así que aquí había pensado poner como, por ejemplo, una cafetería o algo, pero no lo veo una tontería porque cafeterías va a haber muchas en el barco, así que va a ser un poco una tontería y no quiero, así que vamos a irnos aquí. Muy bien, el suelo, vamos a empezar por los suelos. El suelo voy a poner madera, iba a poner, o bueno, podemos poner un... algo así, ¿verdad? Pero me gustaría que fuera como de dos colores, inclusive los colores que tenemos aquí, ¿vale? Así que, a ver, vamos a poner esto por aquí. Voy a traer uno por aquí, a ver, por ejemplo, a ver cómo queda. Vale, puedo poner este así, además queda muy bien, me gusta cómo queda. Y por ejemplo, vale, vamos a poner este por aquí, esto vamos a ponerlo por aquí, este va a ser como de un rosa, ¿vale? Pero un rosa muy clarito, ¿vale? O bueno, ¿por qué no hacemos una cosa que pasa? ¿Esto no lo podemos poner en rosa o qué? No lo entiendo. Aunque lo podemos poner en rosa, lo único que no nos apetece. Vale, y esto pues, y luego este pues lo vamos a poner, por ejemplo, también aquí. Ah, no me gusta cómo queda. A ver, ¿y esto cómo queda? Ah, mirad, así sí me gusta, ¿veis? Guardar, guardar, perfecto. Y ahora ya sí, ¿dónde te tengo? Aquí. Tenemos de dos colores, no solamente uno. Vale, os puede gustar más, os puede gustar menos, pero no me gusta. De verdad, a mí tampoco me gusta, ya lo sé. Voy a cambiarle, voy a poner este aquí, pero este va a ser un tono azulado, ¿vale? Por ejemplo, un azul marino, así quedaría muy bien. Vamos a cambiarle este. Hace un poco de fuerte a la vista, lo reconozco, porque es un azul cielo, pero mirad qué guay, qué chulo ha quedado. Vale, muy bien. Vamos a coger, vamos a poner este donde estaba. Ahí, vale, muy bien. Una guardería, ¿qué tiene? Pues vamos a poner una tele para que los niños vean dibujos animados, por ejemplo. Vamos a venir aquí, o por lo menos, mirad, yo cuando era pequeño estaba apuntado al club Rick Rock, que era un club de, no sé, en vuestros países si hay la cadena de alimenticia de Alcampo, ¿vale? Pues era un club de Alcampo y estaba yo ahí, era socio y me mandaba una revista todos los meses y bueno, estaba muy chula. Y bueno, ahí ibas y tenías juguetes, tenías cositas de esas. Y bueno, y vamos a intentar recrearlo un poco, no mucho, porque tampoco tenemos muchas herramientas para recrearlo mucho, pero bueno, algo podremos hacer. Ahora, por ejemplo, vamos a coger este de aquí, mirad qué chulo. Luego vamos a coger, por ejemplo, el otro. Pues este lo vamos a poner por aquí. Vamos a coger otro que, por ejemplo, va a ser este y lo voy a poner por aquí. Y por último voy a coger otro que no va a ser este rosa, que va a ser este y lo voy a poner por aquí, ¿vale? En plan, mirad qué chulo. Vale, esto lo voy a colocar así un poco. A ver, vale, así, así y así. Vale, muy bien. Este si queremos lo podemos poner un poquito más así. Vale, para que quede un poquito más mono. Mirad qué chulo. Lo vamos a poner un poquito más para atrás porque está muy pegado a la pared y no quiero tampoco que esté muy pegado a la pared. Vale, pues ahí tenemos eso. Luego vamos a irnos a habitación de niños y en juguetes vamos a poner juguetes que tengamos por aquí. Por ejemplo, puedo poner aquí una casita de muñecas. Puedo poner... ¿Esto que es? Ay, no, eso para crear. No. Vamos a poner, por ejemplo, esto que es... Vale, así. Que todo sea un poco equitativo, que no pareja todo de niña. Vale, que también haya cosas de niños. Luego esto de aquí, pues no sé qué es. Una alfombra de juegos. Una rayuela. Pero la ray... Ah, pero eso es una rayuela de dentro. Vale, pues mirad, por ejemplo, esto lo podemos poner aquí mismo. Vale, ahí, por ejemplo. Mirad qué guay. Vale, eso va a ir ahí. A ver, podríamos poner... No, esto no. Esto ya es muy grande. Demasiado grande. Pero sí podemos poner para cocinar, una cocinita o algo. Por ejemplo, esto lo puedo poner aquí. Aquí puedo poner el salvaje oeste, que puede venir por aquí. Y luego por último podemos poner... Pues no sé, la verdad que podemos poner... Vamos a poner este por aquí. Vale, también para que los niños vengan y jueguen y se diviertan. Vale, eso por ahí. Y si queréis, para darle un poquito de emoción, vamos a poner también una caja de disfraces. Esa caja, el baúl este lo voy a colocar aquí atrás. Quizás esto lo voy a poner un poquito así. Vale, para que nos entre todo. Voy a poner... Pues también ositos de peluche. Por ejemplo, aquí voy a poner el papá noel este. Aunque bueno, un papá noel. Voy a colocar también este. Vamos a colocar también el taca taca este para caminar. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Vale, y al final, pues mirad, no queda tan mal. Ahora sí, es verdad que voy a poner los... Todo esto lo voy a cubrir de cositas. Vale. Este también lo voy a cubrir por aquí. Ay, no va a llegar. Qué pena. Creo que no va a llegar. A ver, vamos a intentarlo. Así. Ahí, muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos colocar por aquí. Por ejemplo, mirad, podemos poner... Esto de aquí, calamardo. ¿Podríamos llamarlo calamardo? Uy, calamardo. ¿Calamardo? Pues sí, por ejemplo, lo podríamos llamar así. Aquí, qué más podemos poner, por ejemplo. Hay aquí esto. Pues esto también lo podríamos colocar. Lo único que este va a quedar un poquito más bajo. Y a ver, tenemos por aquí... Aves. Que las aves no sé dónde pueden venir colocadas. Por ejemplo, pueden venir aquí. Y aquí, pues, sí voy a poner este. Lo vamos a bajar un poquito. Vale. Y ya estamos terminando, como quien dice esta parte. Porque aquí solamente voy a poner, yo creo... Vale, esto. Ahí hay unos dibujos. Ah, me recuerda unos dibujos que yo veía de pequeño. Pero seguramente no tengan nada que ver. Se llamaban Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Se llamaban. Y seguramente no tengan nada que ver. Pero bueno, me recuerda eso. No sé por qué. Y a ver, qué más tenemos por aquí. Vamos a colocar esto que va a venir... Nos puede venir muy bien... Eh... No tengo hueco. ¿Lo podéis creer? Ahí. Si subimos esto... O bueno, lo de esto lo podemos... Ah, vale. Sí. Así vamos a bajarlo. Vamos a bajar... Esto quedaría así de bien. Un timón. No, un timón no. No nos sirve nada el timón. A ver, pero sí, mirad. Podemos poner también esto. Así. Y a ver, qué más. Si yo tuviera que montar una guardería... ¿Qué más pondría en la guardería? Aparte de lo que estoy poniendo. Esto me sirve... Esto sobra. Porque no me vale. Para nada. A ver. Eh, puedo poner... No, esto no. No me gusta nada de lo que estoy viendo. Quizás esto sí. Podemos ponerlo... Así. Mirad, por ejemplo. Vamos a... A jugar con los contenidos que tenemos. Son los siguientes. Mirad. Hablando de peces. Os voy a enseñar una cosa muy chistosa que... Me acabo de encontrar hace un rato. Vale. A ver. Hablando de peces, ¿vale? Alguien me explica esto. Mirad, venid aquí. Mirad. Alguien me explica... Ah, no lo veo. Aquí no está. No. Aquí no era. Puede ser en este. Ay, creo que no. Creo... Mira, por ejemplo. Aquí hay un pez de juguete. Ahí hay un pez de juguete. Pero estoy buscando algo que ahora mismo... No encuentro... Que le he hecho una foto y lo he subido al Facebook. No. Son tres. Y era... Que es que se estaban comiendo los peces los unos a los otros. Estaban ahí devorando. Así que alguien me explica cómo le dice que se devoran los unos a los otros. No sé. Si alguien me da una explicación lógica, yo lo acepto. Encantado de la vida, eh. Encantado. A ver, voy a seguir poniendo cositas. Por ejemplo, las muñecas estas. Así. Ahí. Pues yo creo que ya está bien, ¿no? Esto puede ser un bonito paraíso para los niños. También podríamos colocar por último. Como último... Así. Algo que podemos poner. Es un pequeño equipo de música. ¿Vale? Chiquitito. A ver. No podemos encontrar algo chiquitito. Por ejemplo, este. Que puede venir por aquí. Podemos jugar como si esto fuera el DVD. ¿Vale? Y en verdad es un equipo de música. Y ahí pues se va a quedar. Así me gusta. Vale. Perfecto. Ahora voy a venir por aquí. Voy a poner unas cortinas. Por ejemplo, ¿cómo quedan? Ay, no me gusta cómo quedan. Esta es muy pequeña. Acá ahora no encuentro una cortina como Dios manda. ¿Qué os jugáis? Bueno, no os jugáis nada porque... ¿Por qué? A ver. Esta aquí vale. Es que no me gusta nada de lo que hay. ¡Qué porquería! Más grande. A ver, ¿puedo poner eso? No. No puedo poner eso. A ver, es que esto lo podría poner así. Pero es que no queda bien. Vale, pues voy a poner de estas. Otra vez de estas cortinas. Porque así cuando este cierre, pues... Cierra bien. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos guardería. Guardería para los niños. Muy bien. Vale, ya tenemos la guardería. Ahora vamos a la planta primera. ¿Vale? Que es esta. Y vamos a ver qué hacemos aquí. Aquí he dicho lo que quiero hacer. O... ¿Cómo lo quiero usar? Que es como una especie de baños turcos. Tipo como los que tenía el Titanic. Pero sin ser los del Titanic, por supuesto. Así que esto va a venir aquí como va a ser una... Unas puertas dobles. ¿Vale? Y vale, perfecto. A ver. Esto va a estar así. Y vas a entrar así. ¿Vale? Así que no vas a ver a la gente. Así que a la gente no la vas a molestar. ¿Vale? Ahora sí voy a poner aquí como dos puertas de cristal. Sí, podemos colocar de cristal, por supuesto. Pero no sé qué poner. Estoy un poquito perdido. A ver, puedo poner una. A ver. El move objects. A ver. Move objects off. ¿Vale? Vale, ahí está. Vale, porque ahora voy a coger... Voy a bajar un momento aquí. Voy a coger... Es que esto me gusta a mí para ponerlo. Y lo voy a colocar por aquí. A ver, yo sé que estáis todos diciendo... Me encanta el barco, me encanta el barco. Pero está siendo... Para mí está siendo una tarea... Eh... Muy complicada. Muy difícil. Muy, muy difícil. Nunca me había enfrentado a... A hacerlo así por partes. Y que os gusta a vosotros es también... Tiene su... Su parte complicada. Todo cabe decir. Ah, bueno, ahí no puedo. Pero lo pondré. ¿Vale? Vale, le quiero poner ahí para que haya también ventanas. Y luego como suelos voy a poner una madera muy clarita. Voy a poner esta. No, voy a poner esta por aquí. Que acompañado con luces. Vamos a ver las luces que vamos a poner. ¿Cómo puede quedar? Y la verdad que no tengo ni idea de cómo puede quedar. Porque quiero poner... No, no hago tan así. Pero si quiero algo... No sé. No sé lo que quiero poner aquí. A ver, sé lo que quiero, pero no sé cómo lo quiero. Y lo voy a poner así, mirad. Con esto. Estos ventiladores son de la Store. Pero no os hagáis soluciones. Porque no funcionan. ¿Vale? Esto es un poco... Esto es postureo máximo de los Sims. Y el suelo, pues no me termina de gustar. No me termina de gustar. Así que no voy a poner... Este suelo. No, 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 no. No. Vale, bueno. Yo voy a seguir poniendo lo que a mí me interesa. Que es poner los focos luminosos. ¿Vale? Y bueno, ya sé que muchos miréis. Si es así, va a quedar muy mal. ¿Vale? Pero bueno, vosotros me lo decís. Y ya sabéis que si hace falta, lo cambiamos. Vamos a mirar. Vamos a poner... Esta madera sí me gusta un poquito más. Bueno, un poquito no más. Me gusta mucho más. De narices. Vale. Eso por ahí voy a poner... Esto. Porque esto también engaña mucho. Porque dices tú. ¡Hala! ¿Qué es? Y bueno, pues esto por un lado es una cosa. Y luego por la otra es otra. Totalmente muy diferente. ¿Vale? Vale. Muy bien. Ahí queda. Perfecto. Vale. Y ahora aquí lo que quiero poner... No sé cómo ponerlo. Porque no sé exactamente qué imagen quiero dar de ahí. Eh... Joder, qué complicado es. Porque no sé bien cómo lo quiero poner ahí. No lo tengo definido. Es la palabra. Y esto no. Y este tampoco. A ver, Eduardito. Tranquilízate tú. Relajadito. Que estás más mono. Vale. Mirad. Voy a poner este de aquí. ¿Vale? Esta madera. Bueno. Hemos tenido un pequeño problema. Que no se nos ha cerrado el juego. Pero bueno. No pasa nada. Eh... A ver. Estaba contando. Estaba contando. Bueno. Lo que voy a hacer es un baño al final y cambio al final como lo quería hacer. He hecho un poquito más grande la sala. Y estaba pensando cómo quería hacer esta parte. Y va a ser una sala toda llena de chorros. Va a ser muy húmeda. ¿Vale? Donde... Pues vamos a disfrutar. ¿Vale? Ahora voy a poner esas... Esto. ¡Paca! Donde voy a poner estas cascadas de agua. Y también voy a poner por aquí. Ya sé que hoy el vídeo se está haciendo más largo de lo normal. No quiero. Quiero poner esto. Vale. Quiero poner chorros por todos los lados. Pero que no me suba arriba. Por supuesto. Voy a poner uno ahí. Uno ahí. Y a ver cómo voy a hacer yo esto. Voy a poner uno. Dos. Y tres. ¿Vale? Esto lo voy a poner yo por aquí. Que va a quedar muy bien. Y ya pues si queremos terminar de relajarnos. Voy a venirme por aquí. Voy a irme a los asientos. Voy a ver ahora sí una tumbona. Que esté un poquito mejor. Y se adapte un poquito más a lo que estoy buscando. Y de repente pues... Volvemos a las mismas. Porque no sé qué poner. Estoy ahí muy indeciso. Quizás esta... Se pueda asimil... Se pueda adecuar un poquito a lo que estoy buscando. Pero bueno. Tampoco es tanto. Y bueno. Vamos a ponerla. Vamos a poner una así. Una así. A ver. Quiero que haga como una especie... Como de... A ver así. ¿Vale? Como si se estuviera abriendo. A como si se estuviera cerrando. A ver. Otra así. Y otra así. ¿Vale? A ver. Ahora. ¿Vale? Pues esto va a quedar... Así. Me gusta como queda. No es muy... No es muy... Guau. Pero tampoco es muy... Así que queda... Queda bastante guay. Y bastante coqueto. ¿Vale? Bueno. A ver. Hay que seguir poniendo cositas. Pero no sé qué poner. Porque esto no se va a quedar así. Porque es demasiado... Soso. Quizás esto está demasiado... Demasiado. Vale. Esto así. Esto un poquito menos... Abierto. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí. Y vamos a buscar por aquí... Las cosas que necesitamos. Si he dicho antes... Que no se ha grabado. Se ha cortado. Y es una tontería. Que lo vuelva... Que voy a poner aquí... Como una especie de plantas. ¿Vale? Y de estas plantas... Van a salir... Gracias a algunos objetos... Que no tienen nada que ver... Con lo que estamos haciendo. Van a salir burbujas. Y va a salir humo. Así que... Lo vamos a aprovechar... De esa manera. Por lo tanto... Vamos a poner... MoveObjects... MoveObjects... On. Voy a poner aquí... Una máquina. Ahí escondidita. Aquí voy a poner... Otra máquina. Y aquí voy a poner... Una más. Y... Una más. Lo que quiero es... Que queden un poquito ocultas. Que no se vean. ¿Vale? No se ven. Gracias a Dios. Y tenemos aquí... Dos plantas. Y luego aquí tenemos... Pues... Chorros. Chorros. Y si queremos que todavía quede... Un poquito más espectacular... Bueno, eso ya una vez se termine... Pues... Lo podemos... Ver si queda bien o queda mal. Pero de momento lo voy a colocar. ¿Vale? Que va a ser una... Y va a ser... Dos. ¿Vale a dónde se ha quedado? Ahí. Y des... Dos. Y esto se puede poner como... Un color... No. Estas no son exactamente las que busco. Estas sí. Así en color azules... En colores... Muy claros. Muy, muy claritos. Así que vamos a poner... Vamos a colocar aquí una. Y vamos a colocar... Aquí otra. Y queda así haciendo este efecto. Y por último vamos a poner aquí... Que nos ha hecho muy largo el capítulo. Lo reconozco, lo sé. Y soy consciente de ello. Pero es que... Queda tan bien... Que me da pena decir... Pues mira, no voy a seguir haciéndolo... Y la semana que viene continuamos. Porque a vosotros me matáis a mí... Y yo me mato a mí. Así que ya... Me mato. Como diría un amigo mío. Me mato. Muy bien. Voy a colocar... Voy a colocar... A ver si encuentro... Que son unas plantitas. Mirad, por ejemplo... Estas pueden quedar bien. Pero no me gustan. Vamos, Edu. Piensa, 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 piensa. ¿Qué puedes poner ahí? Que quede guay. Ahí estás. Son las que estoy buscando. Ya sabes que tengo una debilidad... Por estas de aquí. Si alguien las ve para los Sims 4... Por favor que me lo diga. Porque me encantan. Me gustan mucho. Y aquí voy a colocar un cuadrito... Que no sea muy... Vistoso. Por ejemplo ese. Y aquí voy a terminar con... Mmm... Una alfombra. Bonita. Como esta. ¿Vale? Ya sé que de alfombra tiene lo que yo de... De guapo. Pero bueno. Da igual. Y bueno. Y así quedarían nuestros baños griegos. Que aquí te tumbas. Y aquí... Estás escuchando la música caer. Y te puedes relajar. Y hay humedad. Y se está muy bien. Y se ha añadido con humo y con burbujas. Aquí tenemos la entradita. Mirad que bien queda. Me encanta. Y por último tenemos aquí abajo. La guardería. Que también queda muy bien. Con su tele y su... Todo. Así que chicos. Aquí vamos a dejar este capítulo del barco. Ya sabéis que cada vez el barco va quedando... Va quedando menos. Y menos. Y menos. Y menos. Y menos. Y yo calculo que más o menos dentro de un mes. Poquito. Más de un mes. Ya el barco estará terminado. Y lo podré... Ahí va a decir. Ha desaparecido. Y lo pondría a descargar para todos vosotros. Ya sabéis chicos. Que si os ha gustado. Podéis darle like. Favoritos. Suscribiros al canal. Y si no lo estáis. Compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Para que lleguen a más personas. Y para que cada día seamos más y más en el canal. Y ahora sí. Me despido. Nos vemos mañana. Un nuevo capítulo de Los Sims 2. En 2.0. Y el próximo jueves. Nos vemos con un nuevo capítulo de La Viuda Negra. Así que chicos. Ahora sí me despido. Un besito. Y hasta otra. Chao.